Les comento que el Tour Girasol es un evento que cada año realiza la Fabril donde se premia a los consumidores que participan a través de la página web de la empresa o también vía SMS. En esta ocasión fueron 155 de un total de más de 1.500 afortunados que han podido acceder a diversos premios. María de Lourdes Aguilar realizó un informe. Veamos. Teléfonos celulares, mini iPacks, smartphones, tabs y sorteos a cruceros fueron algunos de los premios que el Tour Girasol 2013 entregó en esta quinta edición el cual se realizó por medio de una campaña que se efectuó desde el mes de noviembre hasta finales de diciembre. El Tour Girasol es una promoción que la realizamos año a año. Esta fue la quinta ocasión que la realizamos y consiste en que por la compra de margarina girasol y aceite girasol viene un código. Este código lo tenían que ingresar los usuarios o por la página web o vía SMS. Entonces automáticamente participaban en los sorteos semanales de iPads, tablets, habían también recargas de celular de 6 y de 10 dólares y un gran sorteo al final donde el premio era 5 pasajes para dos personas cada uno más mil dólares en efectivo para que puedan elegir entre un viaje al Cono Sur saliendo desde Brasil, desde Sao Paulo y otro viaje por el Caribe saliendo de Fort Lauderler en Miami. En total han sido 1.500 afortunados a nivel nacional que han podido acceder a diversos premios como recargas telefónicas en diferentes ciudades del país. Compré la margarina girasol, mandé el código y nunca pensé en ganarme un premio, pero ahí está. Se animan a comprar y a participar porque sí cumplen. Decía voy a participar porque me quiero ganar, algunas cosas quería ganarme y lo conseguí. Le puse fe y aquí estoy, me gané el tour. Ahora tengo que aplicar la visa para ver si que me voy de viaje. La Fabril S.A. con su marca de aceites y margarinas girasol siempre busca que sus clientes sean los más alegres con sus productos. Para este año ya se está armando una nueva edición del tour girasol que de seguro llevará emociones a sus consumidores. ¡Gracias!